Hola amigos, soy HoppyBooty y estamos aquí en un nuevo gameplay de Baseball License, sí, otro lo prometido es deuda. Bueno, vamos a hacer un carrera corta, pero primero vamos a girar. Vamos a girar y vamos a ver, vamos a ver chicos. Vamos a ver. Listo, una carrera corta. Vamos a hacer una carrera corta. Ok, bueno. Vamos a hacerla con Baseball, que ya lo desbloqueé. Que yo lo había desbloqueado. Bueno, ya lo desbloqueé. Vamos a hacerla carrera, amigos. Y bueno, aquí estamos tíos en la carrera más épica. Una carrera muy internacional. Rápido, rápido, rápido. Rápido, Baseball, 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 Baseball. Muy bien, Baseball. Has hecho bien tu trabajo. Bueno, vamos aquí. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a perder tiempo. Tío, no te interpongas en mi camino. No, no. Quítate, quítate. Quítate. Quítate de aquí, tío. Quítate. Voy a ganar. Sí, voy a ganar, voy a ganar. Tío, se los aseguro. Bueno. Sí, voy a ganar, voy a ganar. No. No. Ahora la carrera se volvió, en serio, épica. Oh, y en el mismo lugar que dijo, que dije épica. Como se ve el agua desleal en esta carrera. Bueno. Dios. Wow. Oh, qué inteligente soy. Ja, para que aprendan. No iba a dejar. No iba a dejar que ellos estuvieran más adelante. Ja, ja, ja. Esto es inteligencia VR. Wow. Casi me caigo. Bueno. Bueno, chicos. Pero ya vamos a ganar. No se preocupen, amigos. Que vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar, tío, tío, tío. Bueno. Bueno. Bueno, quedamos en segundo, pero bueno, ya. Bueno. Hasta aquí vamos a dejar que les haya gustado este gameplay. Suscríbanse en content. Y nos vemos hasta el próximo gameplay de Verge Buggy Racing. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar.